¿Qué es el espacio de opinión y análisis de La Cuatro TV? Soy Alberto Schneider, analista político y de Geopolítica. Primero que nada, quisiera marcar un posicionamiento que creo que es importante en relación con el tema del conflicto y el genocidio en Gaza. Y se refiere a la necesaria distinción entre sionismo y judaísmo. El sionismo radical que ha dominado la vida de Israel desde aquel fatídico noviembre de 1995 cuando fue asesinado Isaac Rabin después de haber firmado los acuerdos de Oslo con la OLP de Yasser Arafat ha equiparado la noción de judío a la condición de víctima universal de la violencia étnica y religiosa. De ahí construyó una supuesta superioridad moral que justifica cualquier acción, así sea atroz y despiadada, contra un pueblo indefenso. Esa misma superioridad moral autosomida y concedida por los demás de manera general, normalizada socialmente, ha cancelado toda posibilidad de crítica, denuncia o condena de lo que ha representado para Palestina la ocupación sionista israelí que ya lleva 75 años de existencia. No es, pues, de ninguna manera, anti-judío o anti-semita oponerse a una ocupación militar solo por el hecho de que sea realizada por un ejército que se ostenta de manera espuria como el portavoz y bandera de una víctima excepcional, la víctima original, casi casi. Una víctima que no es aquella que clamó nunca más como grito de salvación de la humanidad y no solo un grito de salvación de sí misma. No habla ni actúa el ejército israelí por aquella víctima que aún hoy sigue clamando no en nuestro nombre en muchos lugares del mundo. Así, sionismo no es anti-judaísmo y el judaísmo es una víctima más también del sionismo que habla en su nombre y comete crímenes en su nombre y está ocasionando que mucha gente señale al judaísmo en general y poniendo en riesgo a muchas comunidades judías que no solo no tienen nada que ver con lo que está haciendo el Estado israelí sino que se oponen y han denunciado los crímenes que comete y que ha cometido a lo largo de 75 años este ejército de ocupación. Pero bueno, entremos un poco a la historia. ¿Cómo es que las condiciones en Palestina llegan al grado de que estamos presenciando un genocidio en tiempo real que parece no tener fin ni hay poder en la Tierra capaz de detener al genocidio de Palestina? Para comenzar a desbrozar algunas de las razones de base de la escalada israelí contra Gaza vale la pena hacer un repaso, aunque sea somero, de algunos momentos importantes de la historia. Más allá de aquella historia milenaria de los llamados pueblos del libro es decir, de la Biblia de indescutible origen común en la Arabia milenaria y que en la deriva de los tiempos abrazaron religiones, crearon civilizaciones procrearon y compartieron culturas convivieron y guerrearon a veces entre ellos y otras veces unidos en contra de otros. Se casaron y se divorciaron. Pero no es sino hasta el siglo XIX que podemos identificar algunos hitos importantes en el proceso colonial de lo que ahora se llama genéricamente Medio Oriente que va de Egipto a Irán incluyendo la península árabiga. Hacia finales del siglo XIX la exacerbación del antijudaísmo como ya lo habíamos comentado en otra sección en buena parte de Europa hizo que esta opción de emigrar hacia no solo hacia Palestina sino a muchos otros destinos del mundo fuera cada vez más aceptada al mismo tiempo que se construía una justificación de la tierra prometida de la tierra dada por la divinidad a un pueblo elegido por esa misma divinidad. Es decir, en un principio el sionismo sí se planteaba como respuesta a un anhelo de fervor religioso de fervor teológico para muchos judíos regresar a aquella tierra milenaria en la que alguna vez habitaron junto con cristianos y árabes. poco a poco esa primera noción digamos de voluntad religiosa de anhelo teológico podríamos decir se fue convirtiendo en la medida en que el sionismo adquiría más poder político en una divisa en un mandato supuestamente divino y entonces Palestina se empezó a convertir ya en el destino final de todos aquellos judíos sionistas que pretendían abandonar Europa y otras regiones del mundo. Así durante el siglo XIX comienza a darse digo los judíos han emigrado a lo largo de dos mil años y han ocupado regiones en todo el mundo. Sin embargo a partir del siglo XIX la emigración de europeos judíos hacia Palestina comenzó a acelerarse paulatinamente pero es hasta finales del siglo con esta exacerbación del judaísmo con pogromos que empezaron a surgir en Rusia en Polonia en Rumanía y en otros países europeos se acelera esta inmigración y incluso también los mismos sionistas empiezan a organizar viajes hacia Palestina para llevar emigrados. Hay que decir también que la expansión colonialista en general sobre todo inglesa en el siglo XIX también llevó a miles de europeos de todas las creencias y costumbres judíos incluidos a emigrar hacia todos los rincones del planeta por supuesto América fue un polo enormemente atractivo sin embargo poco alcanzable para la mayoría de la población por las dificultades y los costos del viaje. Desde el mediano oeste hasta el lejano oriente en China lo que hoy es Corea Japón hasta Arabia y el sur de África y el extremo oeste de África se formaron colonias más o menos grandes de colonos europeos sobre una tierra usurpada sin embargo la mayoría de ellas no se creó para usurpar el territorio y expulsar o exterminar a sus habitantes aunque en todos lados sabemos que se cometieron masacres indecibles. En realidad era una ocupación político-militar que tenía como fin la extracción y el expolio de los recursos naturales y humanos en las regiones donde se asentaban. En cambio en Palestina sí desde un principio una vez que ya el movimiento se consolida y empieza a colonizarse de manera organizada sí se plantea el desplazamiento forzado de las poblaciones originarias aunque en un principio todavía no se hablaba de exterminio o de acabar con la población sino simplemente desplazarla hacia hacia otros estados Egipto lo que todavía no era Jordania pero posteriormente los ingleses crearon finalmente Jordania en lo que antes se llamaba Transjordania en fin a Líbano a Siria y a otros países colindantes con la entonces Palestina. Vale decir que Theodor Herald es el digamos el teórico principal del sionismo judío con su publicación de 1897 El Estado Judío que es como la obra que le da cuerpo a toda esa intención política de crear ya un estado racial religioso podríamos decir en Palestina en un principio en las discusiones en los planteamientos de Hertz y en las discusiones del Congreso Internacional Sionista que se realiza el mismo año de publicación de ese libro se plantean incluso la posibilidad de crear el Estado en la Argentina y Argentina fue durante muchos años el destino digamos preferido para muchos de los sionistas judíos europeos sin embargo como dije antes esta noción de simplemente contar con un Estado donde no sean agredidos donde no haya pogromos donde puedan vivir y desarrollarse en libertad se convierte en aquello en aquel mandato de recuperar digamos para sí el territorio palestino en hacia entonces de finales del siglo 19 hasta las primeras décadas del siglo 20 la inmigración europea hacia palestina se va realizando cada vez con mayor intensidad mejor organizada y mejor financiada también por los sionistas europeos que durante años realizan campañas de financiamiento por todo el mundo y hasta que en 1914 aproximadamente tienen un acercamiento muy importante con la corona inglesa y así justo cuando estalla la primera guerra mundial y van avanzando la confrontación en Europa los judíos sionistas se muestran muy activos recolectando fondos viajando por todo el mundo y logran obtener el respaldo de la corona inglesa así en 1916 durante el transcurso de la guerra Francia e Inglaterra o el Reino Unido firman un acuerdo que se llama Skies-Picot de 1916 mediante el cual finalmente le reconoce la corona inglesa el derecho al sionismo de establecer un estado en Palestina es como la primera manifestación explícita de la corona inglesa que más tarde se convertiría en 1918 prácticamente terminando la guerra en la famosa declaración de Balfour Balfour era un lord inglés que envía una carta al varón de Rothschild banquero y líder sionista de la federación sionista de Gran Bretaña e Irlanda en esa carta el funcionario de la corona inglesa Balfour le comunica al varón de Rothschild que la corona apoyaría la creación del estado palestino del estado israelí perdón en Palestina siempre y cuando se respeten los derechos de los habitantes nativos como le llamaban en ese momento a los árabes palestinos que radicaban ahí esa declaración genera un gran descontento en la comunidad obviamente en Palestina pero también del conjunto de los países árabes integrados en la llamada Liga Árabe que se oponen desde un principio a la partición de Palestina y presionan mucho al gobierno inglés para evitar esta partición y es así que la posibilidad de partir Palestina y crear dos entidades separadas se va diluyendo en el tiempo finalmente los europeos están dedicados a la reconstrucción de Europa a la reconstrucción de sus economías después de la primera guerra y la reconfiguración política también no solo en Europa sino en los territorios colonizados sobre todo en el Medio Oriente sufre una serie de cambios políticos y modificaciones que hacen inviable la partición de Palestina y la formación de dos entidades políticamente reconocidas y separadas finalmente al término de la guerra le permite al sionismo reanudar digamos sus labores proselitistas y prosiguen digamos todo este proceso hasta los años 30 cuando sucede uno de los momentos más difíciles para las comunidades judías en Europa y es justamente el ascenso del nazismo al poder en Alemania en 1933 cuando este con todo este discurso antisionista y antijudío más bien en general que además hay que decirlo no era privativo de Alemania sino era un movimiento con mucha influencia en toda Europa en Estados Unidos incluso en México en México hubo organizaciones pronazis el pan mismo tiene una raíz en el nacimiento del nazismo recordemos que que uno de los teóricos principales del panismo en México Gómez Morín era admirador de Hitler y tuvo incluso publicaciones favorables para la Alemania nazi la revista Time por ejemplo también todavía en 1945 poquito antes de que Hitler invadiera Polonia y comenzara la primera guerra mundial Hitler fue motivo de portada de la revista Time este alabando sus políticas este en Europa pocos meses después invadiría Polonia bueno anexaría ya había anexado perdón ya había anexado Austria y poco tiempo después invadiría Polonia con lo que se da comienzo a la primera guerra mundial entonces así llegamos con que con el ascenso del nazismo la presión para muchos judíos en muchas regiones de Europa y particularmente en Alemania se se torna en una situación crítica el movimiento sionista entonces procura acercamientos con el poder nazi en Alemania con la finalidad de tratar de promover la salida de los judíos de Alemania finalmente el nazismo originalmente despreciaba total y absolutamente a los judíos aunque no había ningún todavía para esos años todavía no había este propósito de exterminarlos sino simplemente se quería expulsar del país por un lado y por otro en los planes de Hitler de invadir Rusia que era otro de los pueblos condenados por el nazismo también les llamaban igual que los judíos subhumanos como también le llamaban así a los gitanos en realidad la intención de la Alemania nazi era utilizar la mano de obra una vez que controlar Rusia Hitler pensaba que con su guerra relámpago su blitzkrieg famosa podía controlar Rusia en unos cuantos meses y que para poder explotar los vastísimos recursos rusos una vez controlada la población iba a ser necesario una gran cantidad de mano de obra por eso es que una vez que se inicia realmente ya el proceso de los campos de concentración que no es sino hasta 1941 cuando Hitler lo que hace es que la mayor parte de los campos de concentración se instalan en el este de Europa no nada más en Alemania o Francia o en otros países sino principalmente en Polonia pero también en Rumanía también en Ucrania hay muchos campos en Ucrania porque en Ucrania el nazismo recibe mucho respaldo entonces esa población lo que se pretendía a partir de los campos de concentración es una vez que Alemania controlara Rusia poder llevar a todos esos millones o cientos de miles de personas a trabajar para el régimen nazi obviamente la resistencia rusa echa para abajo todo este propósito digamos original y entonces ahí si bien de manera muy temprana este es cuando en 1941 42 a finales de 41 cuando la guerra no avanza y que todavía duraría muchos años en Rusia es cuando se decide la solución final quizás Alemania vio perdida la posibilidad de utilizar esa mano de obra y tampoco quería ser expuesta frente al mundo los crímenes que había cometido entonces intentó borrar de la faz de la tierra a toda esa población y ya conocemos en qué terminó de esta manera para evitar eso cuando se veía en Alemania que las cosas se ponían cada vez más críticas más difíciles para las comunidades judías el sionismo dominante hace un acuerdo con Hitler y se crea todo un mecanismo financiero económico y comercial para enviar a judíos alemanes sobre todo ricos porque tenía costos implicaba invertir sumas muy muy importantes de dinero se hablaba de 5 mil libras esterlinas entonces y bajo ese acuerdo entre los nazis y el sionismo entre 60 y 80 mil judíos se desplazan entre 1933 y 1939 hacia Palestina con financiamiento entrenamiento militar incluso porque ya había habido algunos escaramuzas ataques de palestinos inconformes con el desplazamiento por parte de los judíos entonces el nazismo paradójicamente y de una manera una paradoja cruel también tiene que ver en la creación del estado sionista israelí incluso desde entonces mismo hay judíos comunidades judías y personalidades judías que combaten al sionismo y lo llaman criminales incluso por ejemplo Hannah Arendt que alguna vez al final de su vida confesó que su única militancia en la vida había sido el sionismo fue una ferviente defensora y apoyadora del sionismo viajó mucho por Estados Unidos consiguiendo fondos sin embargo cuando en 1948 después de la guerra y las Naciones Unidas reconocen al estado israelí no hacia el palestino comienzan una serie de incursiones y masacres cometidas por los sionistas más radicales del movimiento por el estado judío una de ellas el ataque a la población de Deir Yassim o Yassim en Palestina cometida por nada menos sin nada más que Menachem Begin que no sólo cometió masacres como esta de Deir Yassim en 1948 sino cometió atentados terroristas incluso contra funcionarios de la corona inglesa porque consideraban que los ingleses les estaban dando demasiado o les prestaban demasiado oído y apoyo a los árabes hay que decirlo Menachem Begin Begin a pesar de haber sido durante más de 10 15 años aproximadamente considerado por el gobierno inglés como terrorista Menachem Begin recibe años después el premio Nobel de la paz una persona responsable del asesinato de cientos de personas mediante atentados terroristas entre ellas incluso funcionarios del gobierno inglés años después recibe el premio Nobel de la paz y se convierte también en primer ministro del estado sionista de Israel ese es un poco el tipo de personas que dominan la vida política de Israel prácticamente desde entonces y a lo largo de los años se dan algunos movimientos digamos de la izquierda israelí que con los años poco a poco van logrando posiciones políticas hasta llegar en un momento dado hacia los años noventas a tener posiciones de gobierno y entre ellos están Isaac Rabin que logró los acuerdos con Egipto y posteriormente con Jordania acuerdos de paz y finalmente en 1993 menaje Isaac Rabin logra el acuerdo de paz el primer acuerdo de paz que se logra con Palestina firmado en Oslo en 1993 eso le cuesta la vida homenaje en Begin y no solo le cuesta la vida sino prácticamente la cancelación absoluta de toda posibilidad de paz en esa región a partir de 1900 del asesinato de Begin en 1995 la izquierda israelí nunca vuelve a ganar el poder en Israel y prácticamente inmediatamente del asesinato de Rabin el siguiente presidente es Ben Gurion que fue uno de los líderes organizadores y negociadores con la corona inglesa de la fundación del estado israelí y posteriormente Ariel Sharon y una serie de dirigentes políticos de extrema derecha hay que decirlo Netanyahu es la persona que más tiempo ha estado en el poder en Israel lleva 15 años ha ganado 6 elecciones y pues sigue siendo el hombre señor recordemos también que estas organizaciones terroristas judías inconformes con las concesiones inglesas a los palestinos y a los árabes en general no solo cometieron esos atentados en 1948 sino siguieron cometiendo una serie de acciones terroristas en contra de quienes consideraban que apoyaban a los palestinos o a los árabes de esa de esa organización Irgun surge el Mossad israelí y sus 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 combatientes los combatientes de esa organización paramilitar terrorista pasan a formar parte unos del Mossad y otros de las fuerzas armadas de Israel es decir los los dos grandes poderes políticos de Israel surgen de organizaciones terroristas sionistas de Israel entonces y al mismo tiempo la vida política los partidos en fin lo que es las estructuras de gobierno cada vez van siendo capturadas más por la extrema derecha hasta llegar a lo que vemos hoy a Netanyahu que es la cabeza de lo más radical del del sionismo colonialista racista y las fuerzas armadas que están dispuestas a cometer un genocidio absoluto en Palestina así es que en este momento lo que tenemos es una población inerme recordemos que jamás es una creación del estado israelí de la mi6 de Inglaterra y la CIA norteamericana porque resulta operativamente funcional porque con un terrorista no se negocia entonces como no se negocia con un terrorista entonces no hay manera de crear un estado israelí digo un estado palestino porque eso implicaría negociar con terroristas es una falacia argumentativa claramente porque existe a pesar de todo de la debilidad política que ha tenido porque fue terriblemente hostigada y demás la organización creada por Yasser Arafat que es Fatah y que hoy constituye la autoridad palestina en la zona de Cisjordania pero está completamente nulificada en términos políticos Netanyahu mismo hay un discurso ante el parlamento al Knesset judío israelí en el que habla justamente de por qué le resulta funcional financiar a Hamas en Gaza y apoyarlo para que ganara las elecciones que ganó Hamas desde hace 15 años no se volvieron a organizar elecciones posteriormente porque tampoco a Israel le interesaba y una vez que Hamas tenía el poder en la franja de Gaza y se dice el periódico Jaretz Israel ha publicado alguna vez que el gobierno de Netanyahu ha transferido o transfiere alrededor o transfería alrededor de 360 millones de dólares cada año para que pudiera funcionar como gobierno prestar los servicios a los que está obligado en la franja de Gaza y obviamente para organizar a sus milicias entonces Hamas ha sido un instrumento político militar del colonialismo inglés representado por el Estado israelí y su comportamiento ha sido también en grandes momentos cuando menos criticable muchas de sus acciones o la mayor parte de sus acciones le han traído más perjuicios que beneficios a la población palestina como lo vemos ahora qué tanto en esta ocasión fue impulsado o no es algo muy difícil de saber quizás probablemente en algunos años tengamos alguna información al respecto sin embargo queda claro que el actual el actual conflicto tiene la intención política de involucrar a Irán en la guerra porque es el frente más peligroso para los intereses norteamericanos ingleses la OTAN en general en relación con el poderío soviético perdón ruso y asimismo de la ruta de la seda china recordemos que el proyecto implica el proyecto colonialista implica el control absoluto de Siria Líbano y Palestina por sus grandes yacimientos de gas y la posibilidad que está en construcción de un gasoducto que vaya de la península arábiga a través de Siria y llegue al Medio Oriente en Gaza hay una gran cantidad justo frente a la franja de Gaza hay una cantidad de petróleo y hay un proyecto que se ha mantenido sin poderse llevar a cabo de hacer un gasoducto directamente desde Gaza hacia Europa entonces en este conflicto no solo es una cuestión racial discriminatoria o racista digamos sino también interviene este factor geopolítico del control de los recursos energéticos del Medio Oriente que para occidentes estratégicos sobre todo una vez que ya se dieron cuenta que no van a poder vencer a Rusia en Ucrania y que finalmente la mayor parte o buena parte del territorio ucraniano va a quedar en manos rusas y por lo tanto parte de los recursos energéticos de Ucrania como es el gas principalmente quedarán en manos rusas entonces quizás sea la razón por la cual estalla el conflicto en este momento en Gaza se desvía la atención y hay justificación para dejar de apoyar militarmente y políticamente a Ucrania y trasladar todo ese apoyo hacia el Estado israelí porque si Ucrania resultaba estratégico para la OTAN Palestina como región energética y política en el corazón del mundo musulmán es una condición o sea la existencia de Israel como enclave colonialista es una condición sine qua non para el control del poder del mundo en lo que resta del siglo XXI muchas gracias entonces ya